bienvenidos al canal hoy hablaremos sobre la marihuana medicinal en bolivia sus beneficios sus distintos usos y el mal uso que le dan algunas personas la planta de marihuana es considerada la planta de los mil usos y su aprovechamiento data de hace miles de años su provisión es reciente no tiene más de un siglo y el papel que juega en la historia de la humanidad en la que se ha venido usando con fines religiosos medicinales e industriales es importante actualmente en el mundo se vienen reformando las normas que prohíben su uso por marcos regulatorios que permiten el uso medicinal inclusive recreativo de esta planta científicamente se ha demostrado que el uso de la marihuana medicinal tiene beneficios para la salud y países como méxico argentina chile y perú ya han regulado su uso las plantaciones de marihuana en el país se han expandido en tres zonas yungas el valle cochabambino alto y bajo y en los alrededores de guarayos y de acuerdo a un estudio de geolocalización delictiva del municipio de santa cruz elaborada por el ministerio de gobierno en esta región al menos existen 19 puntos donde se realiza el microtráfico de marihuana en bolivia pacientes de enfermedades del sistema nervioso y otras enfermedades graves o crónicas están usando marihuana medicinal de manera clandestina frente a estos hechos la falta de regulación para su uso los expone a ser perseguidos por la policía y que su derecho a la salud sea restringido hasta el 2017 en bolivia más de medio centenar de pacientes epilépticos bolivianos ya están usando marihuana medicinal y reciben tratamiento con extractos de esta planta asimismo surgieron varias páginas en facebook de agrupaciones que promocionan las bondades y efectos en la salud como asociaciones de pacientes y gente interesada en esta medicina alternativa actualmente se puede encontrar en distintos mercados populares como la cancha de cochabamba sector herbolarias pomadas a base de marihuana e incluso aceite para fines medicinales sin embargo lo verdaderamente llamativo en cuanto a la percepción cultural de la marihuana en el país es que las culturas originarias poseen una larga tradición de utilización de plantas medicinales incluso estas prácticas están consagradas y protegidas por la nueva constitución del estado la cultura andina amazónica posee un profundo conocimiento de las propiedades de la naturaleza en la zona de charasani por ejemplo se encuentran los llamados callaguayas cuyo nombre significa el que lleva las medicinas estos médicos naturales consagran su vida al estudio de las plantas y caminan por diferentes pueblos curando enfermedades la gente de bolivia muchas veces prefiere confiar en callaguayas que en un médico occidental justamente porque el uso de las plantas medicinales están muy arraigados a la cultura esto hace que sea tan paradójico el hecho de que a pesar de que la marihuana posee tantas propiedades medicinales se considera más bien una droga una droga que aseguran que aunque no es tan dañina es la puerta para otras drogas eso es mentira en bolivia la puerta a otras drogas y a muchos comportamientos delincuenciales es el alcohol y es probable que también influye el hecho de que la cocaína sea más barata que la marihuana pero entonces porque la policía persigue a alguien que hace uso de una planta con fines medicinales básicamente porque una ley así lo dispone esta es la ley 1008 que fue fundada en julio de 1988 que prohíbe todo lo relacionado con la marihuana entre otras drogas esta ley responde a las tres convenciones internacionales de fiscalización de drogas que bolivia ha suscrito sin embargo hoy contamos con una nueva ley la ley número 913 que da la oportunidad a la marihuana medicinal pero la falta de regulación permite todavía que se trate como criminales aquellos pacientes que necesitan usar esta planta cabe aclarar que el consumo recreativo del cannabis tampoco se haya penalizado en bolivia ya que el artículo 49 de la ley 1008 establece una medida de seguridad de internación y no una pena para el consumidor habitual u ocasional que esté portado por la cantidad dirigida a su consumo personal inmediato no obstante que la redacción de este artículo en su conjunto adolece de varias confusiones e imprecisiones su relevancia en este análisis específico radica en que deja claro que el consumo recreativo de marihuana no merece una pena menos aún la merece entonces su consumo con fines terapéuticos y medicinales el desarrollo del enfoque de la despenalización en el mundo demuestra sin embargo que las visiones de imposición y los intereses detrás de la prohibición no han podido sustentarse frente al avance de la evidencia del conocimiento y de una mayor conciencia no solamente en el ámbito del cannabis sino en varias áreas reprimidas por la política cada vez van poniéndose y poniéndose en práctica alternativas más efectivas para resolver los problemas psicosociales y de salud vinculados a las drogas que no pasen por la policía y la cárcel y posturas más racionales que acepten el potencial de varias plantas para aportar a mejoras en la salud y en la calidad de vida de las personas incluso en bolivia donde el debate sobre la despenalización ha sido mínimo sino inexistente pese al trabajo de los colectivos canábicos el prohibicionismo puede ser debatido y cuestionado ya que se ha ido formando una opinión pública crítica en 2014 el segundo estudio nacional de prevalencia y características del consumo de drogas en hogares bolivianos de nueve ciudades capitales del departamento realizado por el consejo nacional contra el tráfico ilícito de drogas con altit incluyó la pregunta está de acuerdo en permitir el uso de la marihuana con fines terapéuticos la respuesta en la amplia mayoría fue positiva un 11,42 por ciento de los entrevistados declaró estar muy de acuerdo y un 52,38 por ciento dijo estar de acuerdo solamente un 5,94 por ciento señaló estar en desacuerdo y un 9,74 por ciento muy en desacuerdo y así cada vez son más los países que están haciendo legal esta planta en méxico se han venido dando reformas desde 2017 para el acceso a marihuana medicinal este año el senado aprobó la ley general para la regulación del cannabis en argentina en octubre del presente año se realizó el autocultivo controlado de marihuana medicinal y se tiene la ley 27 mil 350 que regula la investigación científica y uso medicinal chile por su parte tiene una regulación desde el 2015 y es uno de los países pioneros en masificar el uso y oferta de los productos derivados de la marihuana en latinoamérica también es reconocido este país por tener la fundación daya que aglutina a pacientes epilépticos en su mayoría niños el perú en el año 2007 aprobó la ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados la ley 30 mil 681 que regula el uso informado la investigación la producción la importación y la comercialización de la marihuana y sus derivados destinados exclusivamente para fines medicinales y terapéuticos esta corriente de reformas para regular se está dando en todo el mundo por ejemplo canadá uruguay eeuu israel la unión europea y muchos otros países la misma oms organización mundial de la salud reconoció en 2019 el valor terapéutico de los componentes químicos de la marihuana e instó a trabajar en su reclasificación a principios de diciembre de este año la onu decidió sobre la reclasificación de la marihuana para usos medicinales quitándola de unas listas anexas es decir ya no se considera una droga peligrosa como la heroína por ejemplo las leyes en el mundo están cambiando de manera progresiva gracias a la evidencia científica la lucha por los derechos y la visibilidad que han ganado estas poblaciones vulnerables una reforma a nuestras leyes represivas es necesaria y la regulación de la marihuana medicinal es un tema urgente que las políticas públicas y leyes deben atender los pacientes no pueden esperar el dolor no puede esperar y el diseño de esta regulación debe ser consensuada entre el estado y la sociedad civil ahora es evidente que el cannabis no es ningún elemento mágico que cura las enfermedades sino una opción más de salud para el tratamiento de algunas enfermedades y particularmente para los tratamientos sintomatológicos en casos que resisten a otros abordajes terapéuticos por lo cual se convierte en una alternativa que permite asegurar el derecho a la salud y el bienestar por ello es que los usos terapéuticos y medicinales del cannabis se permiten y promueven en varios países del mundo bajo sistemas regulatorios que establecen la supervisión medicinal en cada uno de los casos bolivia no puede estar ajena a ese debate de eso también trata la protección del derecho a la salud el panorama es desalentador si uno compara la experiencia de nuestro país simplemente con los países vecinos pero puede resultar algo alentador cuando se considera que la cultura positiva sobre la marihuana se fortalece poco a poco aunque más a niveles individuales y regionales los otros países se ocupan el águerente de los ingredientes que se considera que la cultura positiva se considera que la cultura positiva es la seguridad de los derechos de los medios de comunicación